Con tu yo me pongo, y tu única opción, no tengo dos para mí, no tengo dos Y nunca te viviré, ya no me das perder, serás el primer con el dolor Te gusta viviré, te juro que tal vez, yo pueda darme la que lleva el dolor Botecas con amor, y con mucho calor, lo que me da en paz de la vida Te quiero ir con tu alma, y con mucho calor, lo que me da en paz, te cuidarás el corazón Te quiero ir con tu alma, y con mucho calor, lo que me da en paz, te cuidarás, te cuidarás ¡Suscríbete! 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 ¡Es la nación de mi corazón! ¡Dices, acá está! No compas más, mi pobre corazón, estás picando justo A ver este pollo derecho arriba Si quiero un poco más, mi pobre corazón, te harás libre al cielo No compas más, mi pobre corazón, te harás libre al cielo ¡Listo, Monterrey! ¡Un, dos, tres!